empresarios de redentores a crucificados ya se pregunta uno y al fin que se quiere o no se quiere construir confianza para motivar la inversión columna de josé manuel restrepo como en la canción a veces sí a veces no así parece ser la relación entre el gobierno nacional y el sector empresarial por un lado se hace un llamado al acuerdo nacional y se realizan esperanzadores encuentros con los grandes cacaos o se invita a los gremios a discutir la posibilidad de una nueva reforma tributaria que reduzca la tasa de impuestos corporativa y por el otro lado se dice que se necesita subir los impuestos para financiar la reforma a la salud o se comparte una nueva reflexión filosófica sobre cómo las utilidades del sector empresarial fueron generadoras de la inflación en el país anticipando mensajes muy delicados como la posibilidad de impuestos adicionales a las ganancias o medidas de intervención en los mercados se pregunta uno y al fin que se quiere o no se quiere construir confianza para motivar la inversión inquieta igual que nuevamente se traducen reflexiones filosóficas como la de cambiar la regla fiscal o modificar las funciones del banco central en expresiones oficiales de actores de política pública mezclando el atril del debate académico que puede ser válido con el atril del hacedor de política económica en este caso un estudio de académicos de la dirección de la política macro de minacienda donde se puede rebatir la argumentación metodología conclusiones o aproximación sobre seller inflations en colombia se convierte en el sustento para un comunicado oficial del ministerio donde ni siquiera se debate el documento ni se abre el análisis público esto es peligroso porque como sucedió en el caso de la propuesta de ajuste a la regla fiscal esto envía un pésimo mensaje a los inversionistas a las calificadoras de riesgo o generando al sector empresarial y mucho más en un momento donde necesitamos prudencia en los mensajes para construir confianza y con ello recuperar la senda de crecimiento de la inversión privada que lleva tres trimestres en caída libre tanto que luego de esa curiosa teoría de endiglar de la inflación al sector empresarial el consejo gremial en pleno tuvo que descalificar el estudio y por ende el comunicado oficial de hacienda por imprecisión sesgo ligereza y prontitud con un llamado de atención a que estos mensajes desconocen el sector empresarial y desincentivan la inversión grave la verdad es que los hechos demuestran cosas distintas el comportamiento del ipp y del ipc demuestran que al contrario luego de pandemia el sector empresarial tuvo que asumir mucho de la inflación de costos y no se trasladó plenamente a los consumidores dicho de otra manera el sector empresarial se tragó con pérdidas buena parte de la inflación que vivió en insumos tasas de cambio y otros costos si hubo algunas mejoras en excedentes durante y luego del kobe fueron el resultado de mayor demanda crecimiento estímulos o subsidios recibidos durante el kobe y unos costos financieros bajos durante la pandemia en conclusión siempre es bienvenido el debate académico con documentos de análisis pero tengamos cuidado en pasar rápidamente de meras hipótesis a políticas de gobierno y si queremos un acuerdo nacional no crucifiquemos al sector empresarial que fue clave en la exitosa reactivación económica del país